Tengo un vídeo en Youtube por el que me insultan de vez en cuando, te lo cuento en un minuto. Hace un tiempo hice un vídeo para Youtube con los libros que me iba a leer ese verano y de repente empezó a entrar muchísima gente en ese vídeo, pero muchísima para decir ¡Vaya fraude! Pero si no los has leído, ¿cómo puedes dar tu opinión? Cucú, la gente está cucú. Bueno, pues hoy vengo a hablaros un poco de lo mismo. Me voy a leer este libro, bueno en realidad ya lo estoy leyendo, pero pues quería hablar de él antes de leerlo porque está basado en la película, bueno la película, en la serie que podéis ver en Amazon Nueve Perfectos Conocidos con Nicole Kidman. Es de Lian Moriarty que también hizo la de Big Little Lies. ¿Por qué lo digo antes de leérmelo y no después? Porque lo guay es comparar la serie con el libro, por eso lo he cogido. Yo ya he visto la serie, protagonizada por, ya os digo, Nicole Kidman en el papel de Masha. Y bueno, es una serie que decimos, bueno, yo la llamaba la serie de la secta, pero bueno, nada que ver. La serie nos transporta a Tranquilium, que es un complejo donde nueve desconocidos, como dice el título, recibirán terapia para mejorar en diversos aspectos de su vida, autoestima, fracaso... Bueno, es un retiro que promete cambiar su vida o intentar gestionar algunos de los problemas emocionales, sentimentales, con la alimentación, de pareja, familiares que tienen. Os recomiendo la serie, aunque sigue ese concepto de los ricos también lloran. Protagonizada por Nicole Kidman, Melissa McCarthy, como podéis ver, Michael Shannon, Luke Evans... Hay bastantes nombres conocidos, pero, al menos por lo poquito que he leído del libro, llevo unas 70 páginas de 500, se basa muchísimo en el personaje de Melissa McCarthy, que es una escritora, y en los personajes de la pareja interpretada por Samara Webbin y otro chico que no sé muy bien que... O sea, no sé quién es el actor, que son Jessica y Ben, y bueno, ellos intentan arreglar sus problemas de pareja. Llevo muy poquito del libro, como os digo, llevo unas 70 páginas y tiene unas 500, y pensaba que se iba a dividir en capítulos por cada personaje, pero realmente no está siendo así. El personaje de Melissa McCarthy es Frances, una escritora con muchísimos problemas, como habéis visto en la serie, y realmente es prácticamente el personaje principal de la novela.